Mirá, tenemos un poco de perfume de mundial, con Nacho estuvimos hablando mucho el otro día de camisetas, de cómo se viene preparando toda la parafernalia de esto de que se llega al mundial de Qatar con un montón de ventas de botines, de zapatillas, de buzo. Claro, porque la competencia en el mundial no solamente se da en lo deportivo, sino también en las marcas. Entonces surge la idea de contar un poco la historia de dos marcas deportivas, icono del fútbol y del deporte mundial, del boxeo, del atletismo también. Y pienso, digo, bueno, vamos a descomprimir un poco contando una historia que no tiene nada que ver con la política y la economía. Y de pronto se me cruza una neurona por la cabeza y digo, ¿cómo que no tiene que ver con la política y la economía? Porque la historia de Adidas y de Puma en sus orígenes tiene mucho que ver con la política y con la economía, más allá de la pelea de dos hermanos. Dos hermanos que habían peleado en la Primera Guerra Mundial, Rodolfo o Rudolf, según quieran, empezamos a ver imágenes interesantes de la historia, ahí está la fábrica, y el otro es Adolfo Adi y Rudolf Rudi Dassler, de apellido, quienes empiezan a trabajar después de la Primera Guerra Mundial en una fábrica de zapatos y botas de cuero en Helzer-Kinchen. Y después de empezar, de tener un cierto suceso de que los hombres y las mujeres prefirieran los zapatos porque tenían buena calidad, Adi se dedicaba a diseñar y a ponerle el hombro y Rodolfo, que tenía mejor parla, a venderlo. Uno hacía el marketing y el otro hacía el laburo fuerte. Ahora, ¿por qué tiene que ver con la política? Porque se meten de lleno en los Juegos Olímpicos de 1936 en la ciudad de Berlín. Se avivan de la situación del deporte, de las necesidades que tenían en el deporte, y van a la Villa Olímpica intentando conquistar deportistas que usen sus zapatos con clavos. Adi Dassler diseña el primer zapato con clavos del mundo para correr en atletismo. Ah, mirá. En la delegación alemana no le lleva mucho el apunte, no le presta atención, lo toman algunos corredores de menor calidad. Recordamos que ahí está el zapato, mirá, ese es el zapato con clavos. Recordamos que en estos Juegos Olímpicos se jugaba Adolfo Hitler la presencia de la raza aria como la más importante del mundo y como la que debía ganar y estar presente en todo. Y aparece un morocho norteamericano, un morochito llamado Jesse Owens, después una figura a partir de estos Juegos Olímpicos consagrada a nivel mundial, que le dice, mostrame esos clavitos que tenés ahí. Le gustó, se los puso y ganó los Juegos Olímpicos. Ganó la mayor cantidad de medallas, ahí lo vemos saltando. Dejó en ridículo a Hitler, que no le gustó mucho, pero después se enteró que había sido clave. Estadounidense y morocho, digamos. Tenía todo para perder ahí en el Estadio Olímpico de Berlín y sin embargo da el gran golpe con los zapatos de Adi Dassler, justamente. Entonces empieza a correrse la bola de que estos muchachos laburaban en serio y hacían cosas en serio. Cuando se van a desarrollar y van a empezar a laburar en serio en Herzlichen, esa es la ciudad alemana, llega la Segunda Guerra Mundial. Y acá viene el otro problema político serio. ¿Por qué? Porque la fábrica primero se la toman los nazis para hacer cosas de guerra, entre otras cosas, botas para los soldados, pero también elementos bélicos. Y el otro problema es que Rodolfito elige el lado nazi, se suma como militante directo y como marquetinero de lo que era el partido de Adolfo Hitler y su posición ante la guerra. Adi Dassler se queda a un costado, aunque sigue haciendo botas para los combatientes. La vamos a hacer cortes, es muy larga la historia. Termina la guerra y ¿qué pasa? Rodolfito va preso un año de los aliados porque descubren que tenía realmente una vinculación con el nazismo. Y Adolfo Adi Dassler queda con su fábrica de calzados. ¿Por qué? Porque cuando entran los norteamericanos y lo quieren poner preso, ven detrás de su escritorio un cuadro. Ese cuadro era el de Jesse Owens ganando los Juegos Olímpicos de Berlín. Entonces los norteamericanos dicen, che, pero este es un muchacho nuestro. Sí, dice, ganó con la zapatilla que le hice yo. Y eso lo salva, lo salva de ir preso. Uno va preso, el otro se salva. A partir de ahí se genera un odio tremendo entre los dos hermanos. Cuando Rodolfo sale, no va a trabajar a la fábrica, sino que cruza el río y pone una fábrica igual del otro lado. La mitad de los empleados se va con uno, la mitad de los empleados se queda con el otro. 1948, Rodolfo el nazi funda Puma. 1949, Adi, Adolfo, funda Adidas, haciendo un juego entre su nombre y su apellido. Adi Dazler, Adolfo Dazler. Bien, empiezan a vender y a trabajar cada uno en lo suyo, desarrollando zapatos para fútbol, zapatos para corredores, en algunos casos para boxeadores también. Ahora, cuando iba uno, iba atrás, iba el otro a ofrecer lo mismo, más bueno, digamos. Sí, tenían vendedores que iban a los mismos comercios. Comercios en una Europa que estaba saliendo de la posguerra. ¿Cuándo da Adidas el primer gran golpe? 1954. Porque Adi Dazler va y le dice al entrenador de la selección alemana de fútbol que tiene que ir a jugar el Mundial. Mire, yo tengo una cosa que a usted lo va a hacer salir campeón. Rodolfo no había logrado su cometido, no pudo meterle puma a la selección alemana. Y Adi le dice esto y el entrenador le dice, explíquemelo un poco mejor. Mire, usted va a jugar el Mundial de Suiza en la época que más llueve en Suiza. Claro. A veces va a tener partidos con barro y a veces va a tener partidos normales. Bueno, mire, mis zapatos tienen tapones que se cambian. Según esté el tiempo, usted le pone el tapón más alto o el tapón más bajo y los jugadores no se caen. Los probaron y la selección alemana se queda con esos gotiles. Todo bien hasta que llega a la final, ahí estamos viendo algunas imágenes. Llega a la final de 1954 contra un equipo húngaro imbatible. Un equipo húngaro tremendo. ¿Qué pasó ese día? Llovió. Era un charco, un chiquero la cancha suiza. Un guagal. Sí. Alemania da vuelta un 2 a 0 en contra, sale campeón 3 a 2, ningún jugador se cae. Los húngaros andaban patinando y cayéndose en el barro. Adidas 1 a 0 se consagra a nivel mundial con eso. El primer gran golpe de Adidas se da en 1954. Puma no se queda en el mazo. Empieza a trabajar el tema de marketing, iban palo a palo. Empieza a ocupar otras elecciones, otros lugares y llegan a un pacto. Ninguno de los dos puede ofrecer más de 200 mil dólares a nadie por usar los botines de uno o del otro. ¿Por qué? Porque ya entraban a los vestuarios y empezaban, entraron a España, lograron que un jugador recibiera 400 dólares de Adidas para jugar un partido, otros 200, era por partido la cosa. Se discutía así. 1970, Puma rompe el acuerdo, los hermanos vuelven a quedar totalmente enemistados. Contrata a Pelé en 500 mil dólares. Antes de la final con Italia, Pelé demora casi un minuto pisando la pelota. Ahí estamos viéndolo con Rudolf Dassler, emblema de Puma con su botín. Un minuto estuvo Pelé para atarse los cordones antes de empezar la final. Toda la televisión del mundo con el negrito ahí lo había perdido Adidas. Lo había perdido, quedó con un golpe de nocau. ¿Cuál es el segundo que le saca Puma a Adidas? ¿Cuál? Diego Armando Maradona a mitad de los años 80, ahí lo estamos viendo. Ya llegaría después, muchos años después, el desquite de Adidas cuando logra que la nueva mega estrella del fútbol mundial, Lionel Messi, se ponga la camiseta y se pongan los botines de Adidas. Ahora, ¿qué pasó en el medio de todo esto? Los hermanos murieron. Rodolfo, el dueño de Puma, murió en 1976 y dejó dicho de que ni cerca lo vayan a poner cuando se muera después su hermano, porque estaba muy enfermo. Los dos están enterrados en el cementerio de Gelserkinchen porque Adolfo murió en 1980. Están casi a 100 metros uno del otro. Los empleados no comen en los mismos restaurantes, no van a bailar en los mismos lugares, no se juntan con las mismas mujeres. ¿Por qué todo esto? Por el odio y la enemistad de dos empresas que hoy ya no tienen nada que ver con los Dassler. Son sociedades anónimas, algunas de ellas tienen capitales norteamericanos, otras tienen un poco de capital alemán. Adidas logra facturar 10.000 millones de euros por año. Puma, un poco más modesta, quedó en la carrera 3.000 millones de euros por año, pero ni los primos se saludan. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y con Germán y con mucho gusto te decimos hasta la semana que viene.